En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio Shofares, la gloria de Dios. Bendiciones amados hermanos, Dios les bendiga grande y abundantemente en esta preciosa hora, les saludamos y les bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Estamos amados hermanos por enviar este precioso chofar, que le vamos a estar enviando a nuestro hermano Eduardo Reyes Gutiérrez. Él nos ha comprado varios chofares, nos ha comprado chofares exóticos y chofares yemenis también, como este. Y hoy nos pidió un chofar, amado hermano, precioso, 51 pulgadas, todo natural, muy hermoso, pero nos pidió que se lo diseñaremos, amado hermano, al gusto, pues que el Señor le puso en su corazón. Amén. Amén. Nos pidió que le hiciéremos una estrella de David, mire qué hermosa le quedó, amado hermano. Vea usted ahí. Le puse ese color oro adentro y también se la puse por fuera para que resaltara más. Y usted puede ver ahí que resaltara un poquito más la estrella como un reflejo, amado hermano. Le puse ese color oro. Yo cada chofar, amado hermano, que diseño lo hago, lo trato de hacer diferente para que sea una pieza única, amado hermano. Para que no sean todos igual. Y este estaba yo pensando qué le haré al chofar para que luzca más la estrella. Cómo le haré para que, pues para que se vea mejor. Entonces decidí ponerle ese color oro, amado hermano, que usted ve ahí. Y quedó muy precioso ya que, pues, machea con las letras que le pusimos aquí, que él nos pidió que le pusiésemos el Shaddai. Mire qué hermoso le quedó, amado hermano, el Shaddai. Amén. El todopoderoso. Precioso que está este chofar, amado hermano. Y también, pues, nos pidió una correa que le pusiéramos Rey de Reyes. Amén. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, amado hermano. Dice su palabra que a él se le fue dada toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, amado hermano. A él se le dio el poder, la autoridad y toda potestad porque él es el Rey. Amén. Y, pues, le pusimos y le pinté esas letras, amado hermano, para que resaltaran, para que se miraran más mejor esas letras. Las pintamos. Mire qué hermosa le quedó su correa. Esta correa, él me pidió que la, pues, le eché, amado hermano, le eché un líquido para que se mirara así, de este color, como anaranjadita, como cafecita. La mía es igual de este color, igual está el color de mi correa y a él le gustó. Y me dijo, hermano, yo la quiero así. Y, pues, se la hicimos. Amén. Hermoso, hermoso chofar, amado hermano, algo único, algo que nadie hace, amado hermano, estos diseños, nadie los hace, nosotros, Dios, amado hermano, nos dio la gracia, la sabiduría, para poder diseñar estos hermosos chofares. Mire qué hermosa se ve la estrella, preciosa, y la estrella de David. Y, pues, el nombre del Shaddai, muy, muy, muy bonito, amado hermano, resaltan bastante, de lejos se puede, se puede ver las letras color oro, muy, muy, muy hermoso, amado hermano. Algo que, pues, usted se siente contento, ¿verdad? Usted se siente, hermano, de representar, ser un representante de la gloria del Señor. Amén. Vamos a tocar este chofar para que nuestro hermano escuche el sonido que le sale a su chofar de 51 pulgadas, amén. 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 Un hermoso sonido, amado hermano, precioso chofar, para que nuestro hermano se deleite dándole la gloria al Señor. Él es de aquí, de California. Él es de, de Rosewood, California. Y, pues, él se va a estar, hermano, amado hermano, gozándose en la presencia bendita del Señor cuando le dé la gloria, la honra a él. Él es, es, amado hermano, algo precioso cuando, es algo que tú sentiste en tu corazón, el tener un chofar diferente a los demás. Algo que, hermano, cuando te pregunten, cuando lo vean y te pregunten, tú les puedas testificar del poder de Dios. Que tú les puedas decir, para mí, el Señor es el Shaddai, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que todo lo puede, transformó mi vida, cambió mi vida, he sentido su gloria, he sentido su poder en mi vida. Él, para mí, Él es el Shaddai. Que testifiquemos, amado hermano, de su poder. Qué hermoso, amado hermano, poder tener un chofar así, diseñado. Si tú anhelas, tienes el deseo de, de tener un chofar como este, amado hermano, comunícate con nosotros. Tal vez tú ya tienes tu chofar, pero quieres diseñarlo. Podemos hacerlo, amado hermano. ¿Quieres comprar un buen chofar diseñado especialmente para ti? Llámanos, amado hermano, comunícate con nosotros y con gusto te ayudaremos en el diseño y en la compra de tu chofar. Amén. Que Dios te bendiga grande y abundante. En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo y anunciar el año agradable del Señor. El ministerio, Shofares, la gloria de Dios.